Vamos a cambiar ahora de tema. Buenas noches, muchas gracias, Alejo, contanos. Esperá, Pato, todavía falta para la despedida, pero vamos a hablar de teatro y de una comedia más que interesante y atractiva y entretenida también, porque la fui a ver en el Teatro Maipo de la Mano de una gran directora argentina como Lía Yelín, quien dijo haber intentado hacer un homenaje a los grandes capocómicos argentinos, entre ellos a Pepe Biondi, Marrone, a, por qué no, a Tatobores, Olmedo, esos grandes comediantes argentinos. Bueno, estuvimos hablando con los protagonistas, Gabo Correa, Tomás Fonsi, Campi, Pablo Brista, gran papel en este caso de este actor, y esto es lo que nos contaban. Pero si vamos a trabajar juntos, reí, que un poco así es como que te divertís. Bueno, no es divertido, escribe chistes, es un trabajo. ¡Vale, vamos! ¡Es un trabajo! Es una comedia dramática, con mucho de comedia. ¿Qué más? Sí, sí, eso. A ver, es una obra que habla sobre los humoristas, ¿no? Y con todo lo que eso conlleva. Tiene momentos más dramáticos, momentos más densos, más oscurones, pero está todo el tiempo el humor como tema principal de la obra. Por momentos el hablar del humor ya resulta gracioso y por momentos tiene cosas... Y por momentos se pone más densa la cosa, se pone más densa, pero bueno, fuera de eso no pasa nada. Y es tan feo, tan feo que ustedes pueden observar, que la madre al nacer no sabía si quedarse con la criatura o con la placenta. Esta obra es una comedia dramática porque habla del mundo de los cómicos y habla desde un lugar solamente, no solamente contando la parte cómica, sino el atrás de la vida de los cómicos y en general de la vida de la gente que trabaja en el espectáculo. Usted dice que son tristes los cómicos en su vida real. Sí, agretas también, no solamente tristes, ¿no? Él sabe más. Eso, que después tengo que dar explicaciones en mis sindicatos. No, no, no es así. No, no es así. Se nos exige que uno vaya por la calle contando chistes, que sería un tarado. Vos sos una excepción. Yo soy un tarado. No, no, pero no es así. Mostramos la bambalina de lo que la gente intuye que hay que hacer para llegar a tal o cual lugar en este medio. Mostramos eso. ¡Víctor! Te querías quedar conmigo, maldito mexicano. ¡Jabba, jabba, jabba!